Continuamos recordando las mejores entrevistas de primera mano y en esta ocasión les presentamos una conversación que tuve con el bombón asesino en el conde después de un año tan problemático. Ella me revela cómo fue pasar la pandemia sin su hijo. Fue en el mes de octubre cuando Ninel Conde otorgó una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante. El bombón asesino regresó a los escenarios teatrales con la puesta en escena a Oscuras me da risa. Al término de la función, la actriz abrió su corazón y compartió cómo ha sido vivir la pandemia sin estar cerca de su hijo Emanuel. Sí, bueno, pues a mí como a muchos, a la mayoría, la pandemia pues sí nos vino a dar un cambio de vida total. No me deprimí como tal, pero bueno, sucedieron acontecimientos que ya todos sabemos justamente dentro de la pandemia y para mí eso fue lo que me... fue un quiebre emocional y más porque pues estás encerrado, estás solamente en tu casa y con un tiempo que pues no había tenido para poder estar en familia. Uno tiene que ir trabajando sus pensamientos para no volverse loco. Cuando un niño es chiquito o una niña es chiquita y alguna persona mayor está cerca de él o de ella y pues le está hablando mal de otra persona. ¿Ha experimentado Emanuel eso, tu hijo? Como te digo, no puedo dar detalles, pero ahora sí que lo que se ve no se juzga. Desgraciadamente es una situación que yo espero en Dios que pronto termine. A pesar de las fuertes críticas que ha recibido por su estilo de vida, Ninel ha salido avante de todo este proceso. Me voy a hundir en una depresión que yo no voy a poder luchar desde ese hoyo, ¿no? Pues uno tiene que tratar de darle la vuelta a las circunstancias. Claro que hay mucha gente que le encantaría verte en una esquina llorando, ¿no? Derrumbada, sola. Pero no, yo sé en quién confío y mucha gente me dice, es que cómo le haces, es que cómo aguantas. Mi fuerza es Dios. Mi madre me inculcó y me enseñó la fe. No puedes frenar la vida, no puedes, no puedes, si no puedes hacer algo en ese momento por una circunstancia, ¿por qué te vas a privar de recibir una bendición que Dios tiene para ti? ¿Cómo puede ser un oasis de un viaje en un lugar a donde te olvides y te desintoxicas? También es, ¿qué? También es necesario. Pero bueno, Ninel también le abrió su corazón a Gus sobre su prometido Larry Ramos y las supuestas demandas en su contra. Escuchen esto. En esta segunda entrega, Ninel Conde fue clara al hablar sobre las supuestas demandas que tiene su pareja, Larry Ramos. Dio la cara y defendió al hombre con el que comparte en estos momentos su vida. Se dice muchas cosas de Larry. Se dice que tiene un problema, que tiene demandas, que ha robado gente, que ha estafado gente. Eso debe de afectarte de alguna manera, si es tu pareja, ¿no? Mira, cuando conoces la realidad, es muy difícil que tú te quiebres o te tambalés. Es como si ahorita yo te digo, ¿sabes qué, Gustavo? Hoy traigo puesto un abrigo amarillo. Y no tiene plumas. Y tú me estás viendo. Así es. ¿Confías en él? Sí. ¿Al 100? Al 100. ¿No es el amor ciego? Te lo estoy haciendo con mucho respeto esta pregunta. No, no, no. Con mucho respeto porque yo tengo el gusto de conocer desde que empezaste en este negocio. Desde que llegaste y desde que empezaste en este negocio te conozco. Nunca te hubiera visto tan enamorada. Eso me da mucho gusto. Ni yo, ni yo. Estoy contenta, estoy agradecida con Dios porque me permite sentirme verdaderamente amada, cuidada, protegida y apoyada. ¿Es un buen hombre? Un gran hombre. A pesar de las múltiples advertencias que ha recibido, Ninela es feliz con la persona que tanto ama. ¿Quieres envejecer a su lado? Sí, y la verdad es que es muy chistoso que todo mundo, no chistoso sino como a veces, pues no está tan padre, todo mundo opina. Pero bueno, soy figura pública, esto me expuse, yo quería ser artista, quería salir en la tele. Y es parte de, ¿no? Pero por eso tienes que aprender a no recibir esa basura, que no entre en tu corazón, escuchar y ya. Y además estoy bastante grandecita para yo saber lo que hago y si me equivoco, pues será mi problema. Es tan grande su amor que el bombón asesino le respondió a Gustavo Adolfo Infante si podría llegar hasta el altar con Larry Ramos. Dice que tiene un hijo de Larry, que no lo reconoce. ¿Estabas enterada de ese tema tú? Él me platicó una situación, pero es bastante diferente a lo que se narra y no me interesa entrar en detalles, no es un asunto mío ni que yo tenga que ver. Pero bueno, al final del día en Estados Unidos las leyes son muy claras y ahí no es de que te doy una lana y pues que no pase nada. Ahora sí que en Estados Unidos con eso no se juega. Uno pone y Dios dispone, ¿cómo piensas terminar esos últimos tres meses del año? ¿Qué hay laboral, sentimental, mente y cuáles son tus prioridades? Porque hoy ponía alguien que es tu sexta prioridad, Emanuel. O sea, yo creo que... No, pues si me lo quitas esos seis meses a lo mejor porque es el sexto mes de no verlo, a lo mejor le gustó el seis porque es el número, el número del diablo. Pero bueno, yo no iba a hablar mal, yo no iba a hablar mal. ¿Así lo ves? No, yo le mando bendiciones, que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone porque no sabe lo que hace. Yo lo que te puedo decir es que Emanuel siempre ha sido mi prioridad y pues bueno, Dios tiene sus tiempos. Como no creerle, dos hijos, dos prioridades. Por último, Ninel Conde compartió lo indignada que se sintió cuando supuestamente su ex Giovanni Medina se llevó a su perrito. ¿Así se lo robó? De manera frontal, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Ninel Conde sobre el supuesto robo de su perrito, donde incluso se llegó a especular que Giovanni Medina fue agresivo con una mujer que traía a la mascota. Lo tomó y lo llevó con él. El día de hoy, el padre de Giovanni Medina dijo que lo del perrito robado o tomado o como sea, que era un chismecito, que no pasó nada. Y que él ni le pegó a la muchacha, a la doméstica, ni le empujó, ni le quedó un chismecito. ¿Pasó o no pasó? Sí, sí pasó. Sí pasó y bueno, primero fue mi hijo, ahora es el perro. En el, ha habido, también lo dijo el día de hoy el señor Medina, que van siete resoluciones que le han dado la razón a él. Son demasiadas, ¿no? Ya, la verdad es que no, no es ni placentero para mí hablar de, de esos comportamientos porque yo los viví seis años y los aguanté seis años por tener a mi hijo al lado. Pero bueno, te digo que no puedo entrar mucho en detalle, sin embargo, ese comportamiento es una constante. O sea, si son dos, son siete. Si te fuiste cinco días de viaje, te fuiste quince días de viaje, ¿no? Este, si viste al niño, no sé, en una semana lo viste seis días, lo vio un día, así. O entonces tú ya no me extrañas, porque pues tampoco me salen las cuentas con las instancias y tampoco me interesa. Mis abogados se están encargando y creo que están haciendo un gran trabajo y pronto se va a descubrir toda la verdad y es que todo está funcionando. Los tiempos de Dios son perfectos, Gustavo, y he aprendido a aceptar mi realidad, a confiar en Dios y a vivir el día de la mejor manera posible. Sonreírle a la adversidad y que toda esa basura no entre. Fíjate que esta entrevista con Inel Conde, esta exclusiva que tuvo con nosotros, es el único medio con el que tuvo una exclusiva. Cosa que, por supuesto, agradezco y es una entrevista que también le causó muchos ataques de otros programas, tanto de redes sociales como de televisión en su contra. Porque hay periodistas que, o personas que se dedican a esto, que cuando no les dan la entrevista empiezan a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Entonces ya son, este, apoyan a Giovanni Medina. Yo creo que aquí no se trata de agarrar un bando, simplemente tener sentido común y darse cuenta que esta mujer, Ninel Conde, está sufriendo, que tiene una fortaleza, cualquier otra persona con las broncas que Ninel Conde ha tenido que sobrellevar y pasar, y además se puede haber suicidado. No, no, claro. Ella es una mujer muy fuerte, en serio. Pero, ¿sabes qué? Esta parte de Larry, por un lado, bueno, le llegan estos no sé qué tantos rumores o hechos. ¿De qué parte de Larry hablas? De Larry, su pareja. La parte, podemos decir, de un lado criminal que han estado sacando constantemente medios de comunicación, pero ella, ella dice, creo en su historia, ella quiere estar con él, es su decisión. Y es su problema. Y ahí no hay vuelta de otro lado. A ver, yo quisiera saber en qué les afecta, porque dice, un fulano que escuché, dice, es que Gustavo está promoviendo eso, el fraude, ¿qué no está promoviendo el fraude? Yo tengo un dinero para que me defraude. ¿Y tú por qué promoverías el fraude? Porque yo dije que qué les afectaba que Ninel Conde estuviera enamorado de este cuate. Pues es que su decisión. Bueno, una cosa es una relación romántica y otra cosa las circunstancias que aparente, o ya algunas están comprobadas, legales, se está enfrentando el señor. Es muy distinto. Y que ella a mí ya lo separa. Ya ves lo que nos dijo Luis Enrique, que fue un pool de inversionistas y que este cuate quedó con la lana. Pero tú aceptas el quedarte o no. La decisión es completamente de Ninel. Entonces... A mí... Ajá. A ti te preocupa, tú lo dijiste. A mí me preocupa. Y a mí me encanta que en esta ocasión Ninel habló de todo. Habló de lo que está viviendo su pareja actual. Habló de que ella, si tiene un error, como decías tú, Mona, ella lo enfrenta. Habló de que el tema de una hija de Larry Ramos no es un tema que a ella le competa y que se desliga absolutamente. Y a mí sí me preocupa porque a este año que ya estamos cerrando, no sabemos si el siguiente vayan a consolidarse estas demandas, si esta relación también se consolide y si seguirá Ninel Conde a expensas de una circunstancia que no le permite ver a su hijo. Bueno, pues si no eres vidente o no tienes una bola de cristal, pues difícilmente sabrás, habrá que esperar. Habrá que esperar porque los videntes, cuantan buenos los videntes, se sacarían la lotería cada vez que se juegan, se sacarían los melates cada vez que se juegan y tendrían al mundo en sus manos. Y no conozco a nadie que conozca el mañana, creo yo. Gracias.